Los chingatos, ahora nadie lo detiene, dicen que se lleva un peado, el señor se da la vera, como su perno por un lado. Si no sirves pa' matar, sirves para que te maten, yo salgo por delante antes de que yo te ataquen. Con mi pechera y mi cuerpo, soy bueno para el combate, esta pucha dolero, mil botas mil hectares.